Un grupo de asociaciones cooperativas de producción agropecuaria pidieron la creación de un foro ante los efectos de la sequía y su fuerte impacto económico y social. Fidel Tolosa con la información. Según estas asociaciones cooperativas de producción agropecuaria, la sequía les ha ocasionado pérdidas que sobrepasan los 312 millones de dólares en productos como maíz, frijol y caña de azúcar. Hemos estimado que las pérdidas en cuanto al rubro maíz suman 174 millones de dólares. En el caso de frijol son 34 millones de dólares. En el caso de caña de azúcar 52.5 y en el caso de café 52 millones de dólares. Se contabilizan más o menos 105, 110 municipios que han sido afectados directamente por la canícula, desde la Unión hasta Huachapanto. Según explicaron las pérdidas, en la primera cosecha de maíz se estiman en 11.6 millones de quintales y de frijol 400.000 quintales, lo que se traduce en un impacto directo para la subsistencia y el ingreso económico de más de 300.000 personas. En primer lugar, se pueda mitigar el hambre que ya azota en el área rural y en algunas zonas urbanas o semiurbanas. Aquí en nosotros impactó a los productores que trabajan con apoyo del gobierno, en los que reciben el paquetito agrícola. Esos perdieron todo también y han quedado en la misma situación de no tener cómo darle de comer a su familia. En este sentido, estos sectores pidieron al primer órgano del Estado y al gobierno la creación de un foro nacional que permite establecer medidas estratégicas de corto y mediano plazo. Es de urgencia que la Asamblea Legislativa llame al foro nacional que le estamos solicitando. El día de mañana la Comisión Agropecuaria lo va a discutir. Fidel Tonosa para Tonidos.